Hola corazones, que gusto reencontrarnos nuevamente para realizar esta meditación de luna llena, en un momento les voy a decir en que consiste, antes pueden ver en la descripción un video en donde hablo sobre el ritual, como preparar un ambiente lindo, un ambiente amoroso donde ponemos dedicación para realizar la meditación, obviamente esto si no lo hacen no impide bajo ningún concepto que no la realicen, les dejo el video en la descripción por si lo quieren ver bueno, vamos con lo de siempre pero como la gente se renueva voy a decirlo nuevamente estas meditaciones son meditaciones, no es la ceremonia de luna llena y están aptas para que todas las personas puedan realizarla hace mucho tiempo pienso en todas las personas que de pronto por X motivo pasan solas la meditación y bueno, ahora ya no están solas, están acompañadas, porque tanto conmigo y con muchísimos grupos que se están uniendo a este tipo de meditaciones, estamos todos juntos en energía y en unidad también para personas que se encuentren en residenciales, también en hospitales o que no puedan de pronto levantarse de sus camas por algún tema físico o lo que sea he pensado y he sentido desde hace muchos años que todos tenemos la oportunidad de hacer estas meditaciones de llegar a todas las personas y ese es el fin ese es el fin de las lunas llenas, ese es el fin de las meditaciones así que bueno, como siempre van a buscar un espacio cómodo si ya vieron el video, ¿saben de qué trata? esta meditación que vamos a realizar va a tener dos partes la primera parte es llegar a la paz con nosotros mismos, con nosotras mismas y la segunda parte es permitir que la abundancia llegue a nuestras vidas he percibido, he reflexionado que si no hay paz, todo el otro no va a llegar también me propuse a que capaz que muchos de los videos que haga de meditaciones de luna llena comience con ese reencuentro con nosotros, nosotras en la paz, en la calma, en el sosiego así que bueno, vamos a prepararnos pueden pausar el video, seguir escuchando la música que les voy a dejar y acomoden su lugar pueden hacerlo sentados de pie, sentados en el suelo tumbados en la cama o donde quieran y se sientan muy muy cómodos los dejo con la música, así se preparan y comenzamos la luna llena es un periodo especial en el que las energías espirituales están especialmente disponibles y facilitan una relación más estrecha entre la humanidad y la jerarquía y esta luna hoy nos brindará paz vamos a mantener los ojos abiertos vamos a respirar profundamente sin forzar la respiración solo respiramos profundamente seguimos respirando profundamente me sitúo en el aquí y en el ahora me encuentro en este momento sin preocupaciones porque no tengo absolutamente nada que hacer simplemente estar conmigo simplemente estar conmigo me permito estar conmigo me percibo y voy a procurar mantener mi atención y mi intención en estar en calma voy a inhalar tres veces por nariz y a exhalar por boca comienzo inhalo exhalo exhalo por boca inhalo por nariz exhalo por boca inhalo por nariz exhalo por boca voy a inhalar voy a inhalar por boca y a exhalar por boca cinco veces comienzo inhalo por boca minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento mi respiración que ahora es calmada, suave. Me instalo en ella y la observo y permito que fluya sin intervenir. ¿Me puedo concentrar en el aire que entra y sale por mi nariz? ¿O me puedo concentrar en mi abdomen que sube y que baja en cada inhalación y en cada exhalación? Mis pensamientos se van calmando. A sí mismo, si aparece algún pensamiento, simplemente lo observo, lo contemplo y suavemente lo dejo. Me estoy concentrando en mí, en mi paz, con suavidad, sin imponer la paz. Ella va llegando sola porque yo me encuentro en este momento abierto, abierta a que esa paz se instale en mí, ahora. Voy a respirar profundamente tres veces de la siguiente forma. Voy a inhalar por nariz y a retener cinco veces el aire y luego suavemente lo expulso por la boca y al expulsarlo libero mis cuatro vehículos, mente, emociones, físico y etérico de cualquier tensión. Comienzo, inhalo, retengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, exhalo. 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 Y me relajo. Estoy aquí, estoy ahora, estoy en mi presente de paz. Y voy a percibir mi cuerpo físico. Percibo mis pies si están apoyados. Los dedos. Los dedos de mis pies. tobillos. Subo por mis piernas. percibo si están apoyados. Siguiendo por los glúteos apoyados. los homóplatos. Solo percibo, no intento cambiar. acepto todo como es porque estoy en paz. percibo mi espalda. los homóplatos. Los homóplatos. 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 y dedos de las manos. Percibo la zona abdominal. Sigo por mi pecho, subiendo por mi cuello, mi nuca, mentón, todo el rostro y todo el cuero cabelludo y cabeza. Mi cuerpo es lo denso, es la forma, es lo que me puede llevar más rápido al estado de serenidad. Así que voy a percibir ahora mi cuerpo en su totalidad. Percibo qué sensaciones hay en mi cuerpo. Percibo sensaciones de calor, de frío. Percibo, algunas partes de mi cuerpo están generando humedad, como las manos, los pies. Puedo sentir las partes que rozan, el cuerpo sobre lo que esté apoyado. Puede rozar mis pies, glúteos, espalda. Solo siento el roce. Y percibo, como el cuerpo se hunde más y más en ese apoyo. Se hunde, se hunde, se hunde más y más profundamente, más y más profundamente. Pesado. Puedo estar conmigo misma, conmigo mismo. No, ahora. No tengo nada que hacer. Estoy conmigo. Estoy en mi paz, en mi serenidad. En mi serenidad. En mi serenidad. Inhalo. Inhalo y exhalo. Observo mi respiración. Observo los latidos de mi corazón. La temperatura de mi cuerpo. Comprendo que no requiero de nada. No tengo por qué buscar nada en mi exterior cuando tengo absolutamente todo en mi interior. Y en este momento me permito llegar a la fuente, unirme a la conciencia. Cierro los ojos por completo si ya no los tenía cerrados y percibo la relajación de mis párpados y de mis ojos. Y me voy a centrar en el punto medio de la frente, en el entrecejo, en ese punto estoy respirando. Todo lo que yo soy está aquí manifestándose en mí. Me permito vivir lo verdadero, que es este momento. He soltado mis máscaras, mis roles. Me estoy encontrando conmigo mismo, conmigo misma y conectándome con la fuente, con el universo. Porque desde la paz puedo conectarme a lo más elevado de mí. Estoy en calma. Y con los ojos cerrados visualizo a la luna. La estoy visualizando muy blanca, muy brillante, con mucha, mucha luz. Siempre que visualizo la luna, la visualizo en un entorno de mucha paz y mucho silencio. Me permito conectarme con esta energía a través del punto que está en mi frente. La visualizo y me permito conectarme con ella. Siento como esa luz se va expandiendo en todo mi ser. Me relajo y permito que esa luz se expanda. Es una luz muy muy blanca, muy muy brillante, es cálida. Es una luz blanca y cálida. Que va envolviendo todo mi cuerpo. Se expande desde el centro de la frente por todo mi rostro, cabeza, cuello, hombros, brazos, manos, por los costados, por toda la espalda. Bajando por los glúteos, las piernas, los pies. Y va subiendo desde los pies, pantorrillas, muslos, abdomen, pecho. Sigue por el cuello, vuelve al rostro y estoy completamente envuelto en la energía lunar. Conectándome así con la fuente en un estado de paz y serenidad. Me permito y me dejo estar en este estado. Todo mi cuerpo físico se está vivificando. Gracias a la tranquilidad y mi cuerpo emocional se está armonizando. Mi cuerpo mental, pensamientos están completamente tranquilos. Paz. 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 Elegir. Enseñad. Paz. 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 En esta meditación hemos llegado a lo más profundo de nosotros mismos, de nosotras mismas. Desde esta relajación hemos dado énfasis a la paz. Y ahora nos preparamos para el propósito de la luna llena. Desde ese nivel, la paz, vamos a sentir en todo nuestro ser que cerraremos ciclos, que ya no cumplen un fin en nuestras vidas, para dejar lugar a lo nuevo. En esta paz vamos a percibir que todo eso que no hemos soltado, que no hemos concluido, está alojado en nuestros cuatro cuerpo o vehículos, mental, emocional, físico y etérico. Seguramente, en muchos momentos en los que nos planteamos concluir con algo, cerrar un ciclo, seguramente sentimos algo emocional, o bien un pensamiento, o sentimos una molestia física y nuestro cuerpo etérico se ve dañado. Por eso ahora, estamos en paz, en serenidad, recordando que estamos envueltos por esa luz blanca, brillante y cálida. Asimismo, también a nivel inconsciente, hemos sentido todo ese tipo de resistencias. En este estado, podemos hablarle al inconsciente, y la forma de hablarle al inconsciente es estando en paz, como estamos ahora. Es permitirle al inconsciente que se manifieste. Es bien simple todo esto, es tener paz y poder ver mis estados emocionales, mentales, físicos y ver como mi inconsciente se ha manifestado una y mil veces ante cualquier situación en donde debo concluir o quiero concluir o quiero cerrar un ciclo para comenzar algo nuevo, para finalizar algo, es simplemente ahora, en este momento, tomar conciencia. Simplemente entrego, sabiendo que todo esto es posible. Simplemente entrego, sabiendo que todo esto es posible. Hemos entregado todo, todas nuestras preocupaciones o esos pendientes que hemos tenido a esta energía que está fluctuando en nosotros y en nosotras. Lo dejamos ahí, no le prestamos atención ahora. Porque ya está siendo atendido. Vamos a inhalar profundamente tres veces. Y podemos seguir en esta segunda parte de la meditación con los ojos abiertos, movernos un poco. O seguir en la postura en la que estamos con los ojos cerrados. Sabremos cómo nos sentimos más cómodos, más cómodos, más cómodas. La primera pregunta que nos haremos. ¿Qué requiero para vivir plenamente en abundancia? ¿Qué requiero para vivir plenamente en abundancia? Esta pregunta la vamos a contestar con total honestidad. ¿Por qué no seríamos honestos, honestas, si estamos aquí, con esa luz radiante, conectados a la fuente, sabiéndonos que somos más que un cuerpo, que un rol, que una madre, un padre, un hermano, una hija, un empleado, una trabajadora? Ahora, somos lo que estamos sintiendo y percibiendo en este momento. Seamos honestos. Esta pregunta, luego de la meditación, pueden escribirla en papel y responder. Y luego que responden, como en toda ceremonia de luna llena. Lo bueno es quemar ese papel donde escribieron todas las respuestas. Pero ahora, continuamos con la meditación y la pregunta. ¿Qué requiero para vivir plenamente en abundancia? Por ejemplo, voluntad, saldar una deuda, cambiar de casa, nuevos amigos, cambiarme de colegio. ¿Requiero paz, calma? ¿Encontrar otra fuente de ingresos? ¿Lograr mi doctorado, recibirme? Todo lo que vamos a responder, tiene que tener algo que nos incluya solo a nosotros. Todo lo que tenga que ver con nosotros y con nosotras. Si fuera en relación con alguien, por ejemplo, que mi hija vuelva a casa, mi esposa me preste atención, mi jefe tenga más consideración para conmigo, etc. Lo vamos a hacer en otra lista, en donde no vamos a escribir o decretar lo que queremos de ellos. Sino agradecer y colmarnos de sabiduría para aceptar lo que tenga que ser. Corazones, en definitiva, la petición sería sabiduría y aceptación. Gratitud. No intervenimos en la evolución de ninguna persona. Y así el universo lo recibirá desde el amor y no desde la carencia, porque ya tenemos todo. Lo que anula la carencia es la gratitud. Les permito y me permito repasar un poco qué requiero para vivir plenamente en abundancia. Y así el universo lo recibirá desde el amor y no desde la carencia. Los ojos abiertos los voy a cerrar suavemente. Voy a respirar muy suave, con mucha tranquilidad. Voy a visualizar todo lo que he traído a mi mente, ya realizado. Cerramos los ojos, respiramos. Este momento es nuestro, vamos a aprovecharlo. Este momento es el momento. Yo también estoy con ustedes. Muchos están con nosotros y estamos visualizando en este preciso momento. Visualicen todo. Los detalles, colores, la situación. No le pongan etiquetas si es bueno, si es malo. Es perfecto. Es perfecto. Visualicen todo. Todos los detalles. Este momento es propicio para hacerlo. Lo aprovechamos. Y sientan, sobre todo sientan, al imaginarlo, visualizarlo, qué les produce, emocionalmente y físicamente. Es muy profundo. Lo que vamos a hacer requiere de un momento. Respiramos profundamente y exhalamos y visualizamos. Gracias por ver el video. Muy bien. Ahora vamos a respirar profundamente y exhalamos y vamos a sonreír. Volvemos a sentir la luz que nos envuelve de esta hermosa luna llena con toda su energía, con toda su vibración y vamos a permitir toda esa energía que nos envuelve vaya ingresando a nuestro cuerpo físico a través de los poros, de nuestra respiración, va ingresando en nosotros porque se va a quedar en nosotros y en nosotras para recordarnos que cada día una o dos veces al día tenemos que tener un momento para estar en paz y en calma. respiramos y exhalamos y sonreímos recibiendo toda esa fuente de energía, de paz, de bienestar. Me comprometo a ver el mundo como es, a no interpretarlo. Me permito de aquí en más a ser guiado y guiada y encontrar mis momentos de tranquilidad para reconectarme a esta meditación en donde mi propósito ha sido cerrar todos los ciclos y recibir toda la abundancia. Bendigo a todos, agradezco todo lo que he vivido. Es importante que sepamos recibir. Es importante que sepamos que recibimos lo que damos porque lo que damos nos lo estamos dando a nosotros mismos, a nosotras mismas. Si somos unidad y las acciones que hagamos generarán siempre una reacción. Todo lo que demos desinteresadamente desde el amor y la gratitud siempre se nos será devuelto en gratitud y amor. Estamos ahora en una energía de paz entrando a otro nivel en donde voy a permitir de aquí en más que todo fluya en mí. Puedo seguir unos minutos o todo el tiempo que yo requiera cambiar de posición y mantener este estado de paz y puedo seguir meditando o quedarme relajadamente o abrir los ojos e ir moviendo cada parte de mi cuerpo con suavidad con amor sintiendo cada parte cada movimiento realizando algunas respiraciones profundas. ha sido una meditación muy intensa así que podemos felicitarnos por realizarla por tener la voluntad y por confiar. Yo me despido hasta el próximo plenilunio agradeciendo a todos los grupos que hoy se unen para meditar en ceremonias de luna llena agradeciendo profundamente vuestra presencia bendiciones y hasta la próxima corazones y hasta la próxima y hasta la próxima Amén. Amén. Amén.